buenas noches buenos días buenas tardes buenas buen día hoy les voy a enseñar un tema sencillito sencillito que que es el pasado continuo en inglés es un tema gramatical muy fácil poquito poquito largo pero muy fácil es past continues hoy simplemente les voy a enseñar lo que es el afirmativo el negativo y el y esos dos nada más ya en otra en otro tema vemos el de preguntas muy bien para empezar nuestra regla gramatical para el pasado continuo primero necesitamos un sujeto subject yo tuve leyó hay yu he she it después necesitamos was y were esto siempre siempre tiene que ir cuando utilices el pasado continuo igual que el verbo o la acción de la que hablas con ing was walking i was walking sí y obviamente ese famoso con en mente está muy bueno es como ok esta es la regla básica puede variar puede puedes tener por ejemplo el complemento al principio este puedes no tener el complemento pero siempre estas tres van a estar ahí subject was were y el verbo en ing el pasado el pasado continuo tiene tres funciones que la primera aquí de una vez se lo rápido esto la primera es para hablar de una acción en un tiempo en particular vamos a poner particular si entonces si hacemos esto en afirmativo o affirmative me disculpo por la letra es muy difícil escribir en esto aunque creo que aunque no crean que mi letra cambia mucho de lo que es realmente entonces estamos diciendo que el pasado continuo se utiliza con para hablar de un tiempo en particular y en este caso pues podemos utilizar nuestra regla yo quiero decir que anoche anoche llovió mucho o estaba lloviendo mucho entonces las night las night nuestro sujeto it it va con was it was y llover es rain rain pero como nuestra regla dice que tenemos que añadir el ing pues le añadimos el ing last night it was raining anoche estaba lloviendo mucho a lot muy bien entonces sirve para hablar en un tiempo en particular como sería este en negativo negativo pues así como se lo imaginan realmente lo único que tienen que hacer es añadir el el nt el nt en wasn't entonces sería last night last night it wasn't y aquí está it wasn't raining a lot entonces muy bien entonces vamos a seguir ahora con el segundo uso del pasado continuo segundo uso del pasado continuo es para hablar de dos acciones que interactúan consigo mismas o que chocan entre sí o que pasan pero una cruzando la otra qué quiero decir con esto vamos a poner aquí two actions two actions that interact qué quiero decir con dos acciones que interactúan vamos a ver el ejemplo supongamos que yo estoy dormido bien a gusto y en mi cuarto no hay nadie nadie está diciendo nada y de repente algo interrumpe mi hermoso y querido sueño supongamos que es mi per entonces yo estaba estaba durmiendo estaba durmiendo i was sleeping when cuando y esta es parte esencial de esta forma de utilizar el pas continuas i was sleeping when my dog i was sleeping when my dog when my dog cuando mi perro brincó arriba de mí jumped on me aquí ocurre dos cosas y vamos a remarcar este la primera esta esta forma de utilizar el pas continuo lleva con él consigo when y while sin que una quiere decir cuando o mientras es y la segunda parte de la oración o lo que está después o puede ser al revés no antes tiene que ir en pasado simple y vamos a poner aquí past simple pasado simple son los verbos que llevan ed o que son irregulares que no llevan ed si son regulares es ed pero no pueden ir igual que el este pasado continuo ahorita vamos a ver que en la tercera forma de utilizarlo si se puede pero en esta no i was sleeping when my dog jumped on me estaba durmiendo cuando mi perro brincó sobre mi ok y esa es la segunda forma de utilizarlo como sería en negativo entonces en negativo tienen que tener cuidado aquí porque si niegan los dos pues como que no tiene sentido la oración más bien no tiene sentido la oración si yo digo pues no estaba durmiendo cuando mi perro no brincó pero si puedes negar uno y adquiere más significado i wasn't sleeping when my dog jumped on me si entonces mi yo no estaba durmiendo cuando mi perro brincó sobre mi ay tiene un poquito más de sentido i wasn't sleeping when my dog jumped on me ok ahora vamos con la tercera tercera forma de utilizar el pasado continuo la tercera forma de utilizar el pasado continuo es cuando describe dos acciones que estaban ocurriendo al mismo tiempo que quiero decir bueno vamos a escribirlo aquí a diferencia del número dos el número tres contiene las dos partes en pasado continuo, vamos a ponerlo aquí, past count para que quepa lo vamos a abreviar así y past count ¿cómo sería esto? pues incluyendo nada más dos oraciones con el pasado continuo, una aquí y otra acá incluyendo también esta parte, esta cláusula, entonces sería vamos a jugar xbox vamos a incluir un were aquí you 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 were playing xbox one porque si no le pongo el one se vuelven locos los niños you were playing xbox one when when cuando mi mamá estaba cocinando o tu mamá estaba cocinando when you were playing xbox one when your mom was cooking ¿si? y tenemos aquí como ven como ven el sujeto were que es la regla que está acá arriba nuestro sujeto aquí está you you were playing xbox one when your mom was cooking your mom was cooking ¿si? para negarlo es es más o menos como el que les dije anteriormente si niegan si niegan los dos pues no va a tener sentido pero si negamos uno adquiere sentido por ejemplo you were playing xbox one when your mom wasn't cooking cuando tu mamá no estaba cocinando como que también carece un poquito de sentido vamos a ver si negamos el primero parece que tiene más sentido si negamos el primero ¿por qué? porque estamos diciendo que no estabas jugando you weren't playing xbox one when your mom was cooking cuando tu mamá estaba cocinando you weren't playing xbox one when your mom was cooking tenemos nuestro when y nuestro nuestra negación ¿ok? es una e entonces para resumir para resumir bueno para resumir nuestro nuestro tema el pasado continuo se utiliza para hablar un tiempo para hablar del pasado en un tiempo en particular la noche hace 10 años 20 años usualmente hace referencia a algo que ocurrió por un cierto tiempo o sea que se alargó esa situación por ejemplo anoche llovió mucho entonces es obvio que llovió toda la noche pero por ejemplo si me fui a Italia a vivir 3 años sería es algo que hice que duró mucho tiempo la segunda utilidad la segunda función del paz continuo es hablar de dos acciones que interactúan con consigo misma que una se cruza con otra o que una se impone sobre otra etc I was sleeping when my dog jumped on me y la tercera es hablar de acciones que pasan al mismo tiempo you were playing xbox when your mom was cooking y esa es la regla básica si tienen alguna duda una pregunta un comentario por favor déjenme saber con mucho gusto trataré de responder y espero que esto les haya servido un poco para ayudar en clase o nada más en general bueno muchas gracias y que pase un buen día